Buenas a todos, ya estamos a inicio de agosto y además en el Rewind de julio, o sea, he alcanzado mi línea temporal. Bueno, antes de que esto se convierta en algún tipo de universo cinematográfico de Disney, vamos con el vídeo. Max Mostar VR. Nos encontramos ante un gran juego de plataformas en realidad virtual que se queda a un paso de lo grande del género como la saga Moss o Astro Bot, por pequeños detalles como sus combates contra jefes finales o una dificultad que no escala con retos tras haber completado el juego. Un título muy recomendado para cualquier fan del género de plataforma y para cualquier poseedor de dispositivos de realidad virtual. Se agradece poder disfrutar de un videojuego de plataforma y dejar a un lado por unas horas la acción en VR. Como puntos positivos destacamos, jugablemente es muy divertido y encaja muy bien en realidad virtual, su apartado gráfico brilla a muy buen nivel y la variedad de situaciones jugables entre niveles. Como puntos menos positivos, a los jefes finales le falta chispa y sin retos tras completar el juego. No, 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 no SpinRim XD Nos alegra ver como los juegos híbridos toman forma en realidad virtual como lo hace SpinRim XD. Su sistema de control es así mucho más intuitivo, la inmersión estupenda y si además cuentas con una cantidad de temas abundantes y bien seleccionados, parece que tenemos un caballo ganador entre manos. Si estás cansado de juegos musicales sudorosos, puede que aquí encuentres el ritmo ideal para un caluroso verano y de paso un buen giro jugable muy necesario en el género. Como puntos positivos destacamos el look and feel fantástico, muchos y muy buenos temas, mecánicamente muy pulidos, desbloqueables y logros internos adicionales. Y como puntos menos positivos que se pierden los modos multijugador y echamos en falta retos o similares. Infinita Inside Este juego se queda en la superficie de una propuesta que apuntaba maneras, pero todo eso de escenarios con perspectivas imposibles resulta en algo meramente anecdótico con un desarrollo que no evoluciona demasiado y acaba en un suspiro justo cuando podría profundizar en todo lo que deja sobre la mesa. Este espacio interior ha resultado ser demasiado finito. Como puntos positivos destacamos, visualmente tiene un gran nivel y algunas ideas interesantes. Y como puntos menos positivos, no hay evolución y la historia no aporta mucho. El teletransporte es poco preciso incómodo, necesita mejoras de calidad de vida y es demasiado breve. The Exit 8 VR Este juego propone una experiencia diferente para la realidad virtual que no puede catalogarse ni como Working Simulator, ni un juego de escape, ni un rollo like. Tiene una mezcla de todos los géneros anteriores. Un juego corto y directo que pondrá a prueba nuestra capacidad de deducción y análisis y que nos hará incluso odiar un poco viajar en el metro por la dificultad del apartado jugable. Recomendado para quienes busquen un reto corto centrado en los detalles. Como puntos positivos destacamos que jugablemente es diferente a lo visto hasta ahora en VR y la atención al detalle y el uso del no sonido. Y como puntos menos positivos, en determinados momentos es difícil detectar las anomalías. V-Rider SVK V-Rider es atractivo gráficamente. Sus diferentes modos os darán tiempo de juego y jugablemente está muy bien cerrado con uno de los controles de movimiento más interesantes que hemos probado en tiempo. Podría pulirse en los apartados de accesorios y de momento tienen problemas para cerrar partidas online, pero desde luego que se nota como en Funny Games se han esforzado por presentar una experiencia jugable de nivel y que se acerque a todos. No te lo pienses, a poco que te gusten las motos o la velocidad. Como puntos positivos destacamos, su control por movimiento muy bien planteado, gráficamente mantiene el tipo y sus modos y opciones para todos. Y como puntos menos positivos, falta de jugadores en el modo online, visualmente podría ir un poquito más lejos y les falta algo de parafernalia para alcanzar el sobresaliente. Pues eso fue el mes de julio en cuanto a análisis de juegos en real o virtual. Poquito, pero ni tan mal. Esta vez no me despido hasta la semana que viene porque aún no habrá acabado el mes de agosto en el que estamos, pero en cuanto acabe traeré el último rewind. Y recuerden, cada uno de estos análisis lo tienen de forma mucho pero que mucho más detallada en la web de realovirtual.com. Algunos con anexos de diferentes sistemas analizados, otros con comentarios sobre el patch con mejora o incluso DLC. Así que si vieron a alguno que les interesó, no se olviden darse una vuelta por la web. Y dicho esto, yo me despido para ponerme a resguardo en mi airecito acondicionado. Hace tanto que no lo apago, que ya es uno más de la familia. Hablando de familia, se pueden pasar por Patreon para formar parte de la nuestra en realovirtual.com o si andan escasos de partner, pueden suscribirse al canal, darnos un like y si os apetece dejar un comentario. Que si está de vacaciones, tampoco es tanto trabajo. En cruz, la batalla va a empezar. En cruz, la batalla va a empezar. El mal empresario tendrá que pagar realovirtual.com, el lugar para encontrar. Si buscas la mejor info, aquí la vas a hallar realovirtual.com, no te vas a disgustar. Todo es inmersivo, no te podrás desconectar. Gira la rueda, no pares de bailar, revisto y rido en la música, basta ya. Con cada mezcla, el ritmo a controlar, vibra con el beat, no dejes de girar. El pedestal te lleva a un lugar surreal, con puzzles y secretos todo es irreal. Descubre los misterios en este portal, en Infinite Inside, la lógica es vital. Realovirtual.com, el lugar para explorar. Si buscas la mejor info, aquí la vas a hallar realovirtual.com, no te vas a disgustar. Todo es inmersivo, no te podrás desconectar. Innos ocultos en la oscuridad, en Dexix, 8 todo es soledad. Pasillos sin fin, será realidad. Explora lo extraño, buscá la verdad. En Superbike, la velocidad te llama, aceleras y miedo que la espalda te inflama. La carrera sin testa, la gloria reclama. En VR se tiras el viento en tu cara. Real o virtual.com, el lugar para visitar Si buscas la mejor info, aquí la vas a hallar Real o virtual.com, no te vas a disgustar Todo es inmersivo, no te podrás desconectar Real o virtual.com, el lugar para visitar